Hola familia, el día de hoy tenemos un partido bien importante porque es el inicio de temporada Es el partido de David, teníamos dos partidos, era el de David y el de Brando, pero el de Brando no cancelaron Así que hoy solo nos vamos al de David Ahí va David ya ¿Cómo te sentí David? Estás nervioso, pero vas a dar todo lo mejor que tienes, ¿verdad? Ya ¿Le vas a pegar duro esa pelota? Sí, seguro Ok, ¿cuánto te van a dar por gol? $10 ¿Cuántos goles vas a hacer David? $30 Esa es la motivación que tiene ahorita Vamos a ver si mete Bueno, así que ya él ya les dijo cómo se siente, está nervioso porque es el primer partido de la temporada Ya mi esposo estamos aquí esperándolo porque fue a traer hielo porque hoy le vamos a llevar nosotros bebidas a los niños Los papás siempre nos encargamos de que cada partido un papá diferente va arrolando las bebidas y le llevamos chips Ahorita estoy pensando que no sé si él metió los chips Bueno, pero si lo pueden ver a él Allá está el esposo metiendo ya el hielo Y sí, sí metió los chips Buen esposo Él era el encargado de meter las cosas en lo que yo alistaba algunas cosas para mí, para el niño Así que ya él ya viene con el hielo y todo Primer partido Vamos bien emocionados, no sabemos por qué, cómo nos va a ir Espera Y vamos a venir bien testas Yo tengo la esperanza Tengo la esperanza que vengamos contentos No No, vamos a ganar Vamos a ganar papi, vamos a ganar Porque ustedes le van a dar el 100%, ¿verdad? Ya Ok, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Llegamos aquí a donde vamos a jugar Vaya, miren Ya tenemos aquí listo Ahí está la silla Donde está sentado David, donde va a estar mi suegra En medio mi esposo Al otro lado estoy yo Atrás Don Alfredo No sé si viene Don Alfredo, pero Ya le tenemos ahí listo su lugar Ahí está la hielerito Los chips El carrito Miren Aquí está el parque No, ya tienen esta ya Ahí va el muchacho Espero que no le pegue así Para el partido, es que si la meto Bueno Así va todo Mi esposo se fue a mover el carro Porque nos estacionamos en este lugar No, va a estacionar aquí enfrente Más rápido Haciendo un calor El juego va a empezar a las 2 y media Imagínense Donde está lo más rico del calor Los niños tienen que estar a la 1 y 45 aquí Nosotros llegamos con más tiempo para preparar todo Nosotros no nos gusta andar a las carreras Nos gusta tomarnos bien el tiempo y todo Allá viene mi esposo Como les digo, no nos gusta andar a las carreras Siempre nos gusta agarrar el mejor lugar Para ver bien el partido Ya se va a estacionar Este muchacho está practicando Aunque ya lo voy a sentar otra vez Porque no quiero que se me canse antes de tiempo Así en vivo De cómo iba el partido y todo eso Pero ahí les voy a enseñar un pedacito del partido Porque antes no los disfrutaba tanto Pero estar ahí grabando y moviendo Y todo eso Así que hoy solo les voy a enseñar un poquito del partido A ver cómo vamos Esperemos en Dios que ganemos Y que los niños le pongan mente y corazón A esto, al partido Así que ¡Vamos, David! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Váyase! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Matías! ¡Agárrala! ¡Pásala, David! ¡Pase, David! ¡Pase! ¡Mucho, mucho! ¡Ahora, recupárala! Así que tranquilo nomás ¡Dele bien! ¡Como sabe! ¡Como sabe! ¡30, David! ¡30! ¡30, David! ¡30! ¡De una, David! ¡Eso, David! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Bueno, estamos saliendo del partido Aquí Está el papá ¡Ganamos! Estamos emocionados Porque ganamos Ahí ese muchacho Metió ¡Tocole! Bueno Estamos todos Todos emocionados Lo vivimos Una emoción Todos los papás Nos levantábamos Gritábamos Creo que Le grabó un poquito Para que vean Así que ahí Les voy a poner Un poquito de partido Pero está haciendo un calor Miren que roja estoy Quedaron Cuatro a dos Y David metió Dos Y yo Bueno ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!